El Parque Cordillera Los Quemados, ubicado en el cajón del río Achihuano, está en el límite norte de la zona de transición climática templado mediterránea, lo que hace que podamos observar elementos de ambos climas en sus límites de distribución natural, conviviendo en este valle. Es una zona de gran riqueza biológica, de alta interacción, lo que implica la convivencia entre especies que pertenecen a zonas con características climáticas y ecológicas diferentes. Dentro de la caracterización botánica del Parque Cordillera Los Quemados, podemos encontrar especies tan importantes como el redal enano, la cual tiene un ecoservicio bastante interesante. En las raíces de las protasias en general, existen unos clústeres radiculares o entramados radiculares muy densos, a través de los cuales la planta exuda ciertos ácidos grasos, los cuales tienen contacto con el aluminio y el hierro que está conformado en el suelo con las moléculas de fósforo. Y al entrar en contacto a estos ácidos grasos con estas moléculas, genera la posibilidad de que esta molécula se disuelva y el fósforo que estaba contenida en ella ahora quede biodisponible para las demás especies que están a su alrededor. Otra de las especies características del Parque Cordillera Los Quemados es el guindo santo. Al vivir cerca de las riberas, el río forma parte de su vector de propagación, puesto que al caer las semillas cerca de la ribera del río, el agua distribuye su semilla a lo largo de esta misma ribera. El guindo santo está íntimamente relacionado a la salud de estos ríos. Hoy en día las intervenciones a nivel nacional implican la desaparición de esta especie, ya que no podemos y no se puede propagar naturalmente, ya que la intervención degenera el nicho ecológico que da la posibilidad de vivir. El perfil vegetacional de este valle se conforma por diferentes entramados que componen el ecotono, un traslape vegetacional que ocurre entre tipos forestales diferentes, es decir, una zona de transición entre dos ecosistemas o fronteras ecológicas. Aquí se puede visualizar el bosque esclerófilo, caducifolio y lauresifolio predominante. El gualo está reducido más que nada a la séptima región, por eso se le llama también roble maulino. Sus 25 o 30 metros de tronco sirven obviamente como nicho ecológico para una variada cantidad de pájaros e incluso marsupiales, por ejemplo, como el monito del monte. En estos notofagos generalmente anidan y cavidadores primarios como el pájaro carpintero, el cual es uno de los verdaderos arquitectos del bosque, puesto que en ambos árboles realiza oquedades que sirven para que luego otras especies de anidadores secundarios puedan establecerse, como pitíos, cachañas, los cuales pueden vivir gracias a esta especie paraguas que habita en los bosques maduros de notofagos. Estas características convierten a este lugar en un sitio prioritario para la conservación, por su importancia ecológica y los diversos beneficios que prestan a los ecosistemas y a los seres humanos. Sé parte del cambio. Ayúdanos a proteger nuestros ecosistemas. Valoremos la flora nativa. Valoremos la flora nativa.